One, three, three, Word, Prestimes and plugins. Notitarde, LeBron James quien hace dos días se declaró agente libre, acordó este domingo un contrato por cuatro años y 154 millones de dólares con los Lakers de Los Ángeles. La información se dio a conocer por medio de Clutch Sports Group. Cabe resaltar que LeBron, de 33 años de edad, ha sido cuatro veces JMV de la NBA, tres veces JMV de la final de la NBA. Medallista de oro con los Lakers así como 14 veces NBA All-Star y dos veces medallista de oro olímpico. James tiene además tres anillos de NBA, 2012, 2013, 2016. Lakers será el tercer equipo de LeBron, quien, además de haber jugado en dos etapas en Cleveland, vistió el jersey de Miami. Hasta el momento, ni el jugador ni los Lakers han hecho oficial la llegada de LeBron al conjunto angelino. Lee también, Eddington Cavani descansa para afrontar los cuatro tos de final. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.